En el año 1951 se lanzó en Japón la Toyota Land Cruiser, lo que acá se conoce como Toyota Prado. En el año 1959 este producto llegó a nuestro país y desde ahí la gente le tiene mucho cariño a un Toyota, sea el que sea. Así que amigos sean como siempre bienvenidos a ComparaMotors y hoy vamos a hablar de esta camioneta que para el 2021 se actualiza en temas de motor, accesorios y también en seguridad. Y estos cambios muy posiblemente van a llegar en el transcurso del próximo año y les recuerdo que acá en Colombia se venden con dos tipos de carrocería, esta Toyota Prado de 3 y de 5 puertas. En la versión 2021 esta Toyota Prado recibe más potencia con el mismo motor turbodiesel de 2.8 litros, el mismo que tiene SW4 Fortuner y Toyota Hilux, pero antes generaba 174 caballos y ahora para el 2021 alcanza 204 caballos de potencia y un torque superior a los 500 newton metro. Con esta muy buena actualización en este motor, por lo menos en Europa, esta camioneta se puede comprar con transmisión manual o automática ambas de 6 velocidades y siempre con tracción a las 4 ruedas y también se le suma un sistema Star Stop para mejorar el consumo de combustible. En Europa como en Japón, esta camioneta se vende en 5 versiones y en el modelo más equipado se suman sistema de avance activo, crowd control, suspensión variable adaptativa y sistema multiterrain con gestión off-road con elementos tecnológicos para el desempeño en todo terreno. En seguridad tiene una mejora notable porque incorpora el paquete Toyota Safety Sense 2 con diversas asistencias de manejo como frenado de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control crucero adaptativo inteligente, alerta de cambio involuntario del carril, reconocimiento de señores de tráfico, control inteligente de luces de carretera y mantenimiento de trayectoria y como opcional se encuentra alerta de tráfico cruzado trasero y detector de punto ciego. Y también contará con una mejora en el equipo de confort y tecnología porque incluye el centro multimedia con una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En las versiones más equipadas también se le añade una cámara de 360 grados, un equipo de sonido JBL con 14 parlantes y 650 watts de potencia. Y para el próximo año se espera una serie limitada de la Toyota Land Cruiser Prado que se llamará Black Edition y estará hecha sobre la variante TXL, solamente se podrá comprar bien sea en color blanco o en color negro. Y contará con decoraciones en negro a sabache en la parrilla, faros y puerta trasera, rieles de techo, marcos de luces, exploradoras, rines y carcasas, después retrovisores en color negro. Y también contará con una consola central y tapicería en color negro y decoraciones en tono plateado. Esta versión limitada solamente se venderá en Europa. Mientras tanto acá en Colombia esta Toyota Prado Sumo se vende en versiones TX, TXL y VX, también en versiones Sumo que es la versión 3 puertas y con motores a gasolina V6 4 litros y 271 caballos y la versión turbodiesel 3 litros y 170 caballos. Los precios de una Toyota Prado acá en Colombia inician desde la versión de entrada Sumo TX a 176.400.000 pesos, unos 47.100 dólares y la versión más equipada es la Prado VX motor diésel de 299 millones de pesos, unos 79.833 dólares. Son vehículos bastante costosos y que ojalá por lo menos el próximo año para celebrar los 70 años de este producto acá en Colombia traigan o hagan una versión especial de esta Toyota Prado. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal, cada día somos más y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido un producto Toyota, por favor cuéntenos sus experiencias porque eso es de vital importancia para posibles compradores. Gracias y nosotros nos vemos en un próximo video.